las cuales se manifiestan enfermedades de la vía biliar o pancreática, se relacionan fundamentalmente a dolor abdominal e ictericia. De tal manera que interesa mucho conocer sobre estas dos manifestaciones. En el dolor abdominal y al principio del ciclo se hizo una clase respectiva. Ictericia corresponde a un seminario específico que probablemente los alumnos van a empezar a hacer con mayor profusión. Bien, una de las enfermedades más comunes que se observa en la vía biliar son los cálculos, las litiasis biliares, comúnmente llamados cálculos. Estos cálculos de la vía biliar podemos relacionarlos a varias formas de manifestación clínica. Es decir, generalmente los cálculos de la vía biliar pueden presentarse bajo cualquiera de estas formas clínicas. Por lo tanto, eso es lo que hay que recordar siempre. Uno, es la forma asintomática. Quiere decir que personas cortadoras de cálculos pueden no tener síntomas. Es el 80%, es una gran mayoría. De tal manera que uno encuentra cálculos biliares en base fundamentalmente a exámenes de imágenes, una ecografía realizada por cualquier otro motivo. Entonces, esto es lo común. Entonces, podemos recordar la forma clínica, o mejor dicho, como se manifiesta. Los cálculos biliares básicamente están relacionados a lo que es la forma asintomática. Las formas asintomáticas, que es el 20%, están fundamentalmente relacionadas a cuatro tipos de manifestación clínica. Una de ellas es el dolor, o sea, el dolor abdominal cólico. Este dolor abdominal cólico fundamentalmente tiene relación con lo que es el famoso abdomen agudo, que muchas veces se presenta en las emergencias. Y la característica del dolor cólico biliar es que este es episodico y se da por una obstrucción temporal del conducto cístico por el cálculo. De tal manera que el paciente acude a la emergencia y habitualmente luego de una terapia para el dolor, o a veces espontáneamente incluso, el dolor cede porque el cálculo deja de obstruir el conducto cístico y por lo tanto el dolor desaparece. Esa condición se llama cólico biliar. Es también bastante frecuente. Tal vez la mayor parte de los pacientes que acuden a emergencia solamente manifiestan el denominado cólico biliar. Para recordarles nomás cómo es las características del dolor biliar. Es un dolor tipo cólico. Se localiza en el hipocondrio derecho. Generalmente tiene una irradiación hacia el dorso. Su dolor es referido hacia la zona escapular o incluso a la zona del hombro derecho. Se asocia a náuseas, vómitos. Es de intensidad variable. Habitualmente es intenso. Y cede este tipo de dolor habitualmente con los antiespasmódicos. Una asociación frecuente de este tipo de dolor es el consumo de grasas. Entonces esto es lo que caracteriza fundamentalmente al denominado cólico biliar. Como hemos dicho, es una de las manifestaciones que nosotros podemos encontrar frecuentemente. Otra manifestación clínica está relacionada al proceso inflamatorio. Entonces en este caso conocemos dos formas. Cuando ya hay una colesistitis. Recuerden, la diferencia entre las colesistitis es que en el cólico no hay proceso inflamatorio. Solamente el dolor. Cuando hay colesistitis, sí hay proceso inflamatorio. Y en esta condición podemos encontrar un proceso inflamatorio agudo, que significaría colesistitis aguda. O un proceso crónico, que generalmente son procesos agudos repetitivos en el tiempo. Y a esto lo denominamos colesistitis crónica. Habitualmente en esta forma crónica ya existen cambios anatómicos en la vesícula que dependen de los procesos inflamatorios crónicos. Por ejemplo, engrosamiento de la pared vesicular. O a veces problemas relacionados a compromiso hacia órganos vecinos. Hacia la vía biliar o hacia el hígado inclusive. Bien, entonces, cuando hay un proceso inflamatorio y este es agudo, estamos hablando de una colesistitis aguda. Y en este caso, el dolor abdominal anteriormente dicho, así que es el mismo en realidad, tiene las mismas características, se le asocia a síntomas de una infección. Estamos hablando de fiebre, escalofríos, malestar general. Y por lo tanto, ya el paciente puede estar sujeto a complicaciones en esta condición. Muchas veces, acá el dolor abdominal más, el proceso infeccioso, habitualmente cede con antibióticos. Eso es lo que algunos cirujanos llaman enfriar el cuadro agudo. Es decir, al dar un tratamiento, además de analgésicos más antibióticos, el proceso inflamatorio remite. Y por lo tanto, el paciente puede ser intervenido quirúrgicamente en forma posterior. Sin embargo, si es que esto no remite, el dolor puede o la colesistitis aguda puede complicarse. Sea con perforación vesicular, sea con aparición de pus en la vesícula. A eso se le llama biocolesisto. O que haya una compresión extrínseca por el proceso inflamatorio hacia la vía biliar. Entonces aparece histericia en el contexto de una colesistitis aguda. A este tipo de compresión se le conoce como síndrome de miritzia. Bueno, estas complicaciones de existir, y esto es necesario que ustedes lo puedan reconocer rápidamente, indican la necesidad de una cirugía de urgencia. Si el dolor remite, el proceso inflamatorio por la infección remite, a veces las cirugías se pueden demorar hasta una mejor oportunidad. Cuando estos episodios se repiten, hay lo que llamamos colesistitis crónica. La mayoría de nuestros pacientes vienen sintomáticos, vienen bajo esta forma. Significa que hay episodios repetitivos en el tiempo, uno o dos años, de procesos inflamatorios, y estos episodios repetitivos producen una forma crónica de enfermedad. A veces, en estos casos, el paciente desarrolla adherencias hacia órganos vecinos, como habíamos dicho, al duodeno, al hígado, a la vía biliar. La pared vesicular se hace más gruesa. Y entonces acá, obviamente el tratamiento es quirúrgico, pero a veces se hace mucho más difícil. Entonces, uno, manifestación sintomática, simplemente el dolor abdominal. El dos, bajo dos formas, ya es la inflamación de la vesícula, sea colesistitis aguda o colesistitis crónica. Y una última forma de presentación clínica es cuando el cálculo aparece en el conducto biliar o a nivel de las vías biliares intrahepáticas. Y en esta condición, el enfermo ya manifiesta otro tipo de síntomas. Al dolor abdominal, que siempre acompaña a todos los cuadros de cálculos biliares, se asocia el síndrome de higitericia obstructiva. Y entonces, estos pacientes, además del dolor biliar característico, desarrollan higitericia de tipo obstructivo. Y esto es lo que caracteriza la presencia de los cálculos en los conductos biliares, que en general denominamos colédoco-liteasis. Entonces, vean pues el espectro de manifestaciones clínicas de la enfermedad biliar-liteásica. Va desde lo asintomático, que suele suceder en una buena proporción de pacientes, pasa por el dolor abdominal exclusivo, que es el cólico biliar, el proceso inflamatorio, o sea, agudo o crónico, y finalmente la presencia de una obstrucción por un cálculo en el conducto biliar. Entonces, veamos que todas estas manifestaciones clínicas se asocian a la presencia de cálculos en el conducto biliar. ¿Qué tan frecuentes son los cálculos? Es decir, ¿cómo es su epidemiología? Vayamos a ver que existen grupos mayoritariamente de riesgo para desarrollar cálculos. Uno de ellos es el sexo femenino. De tal manera que se habla que la relación de cálculos entre mujeres y varones generalmente es de 3 a 1. Vale decir, hay más personas de sexo femenino que desarrollan cálculos. Y ahí se da la explicación probablemente por la abundante cantidad de estrógenos. Y esto se ve reforzado porque durante la gestación, por ejemplo, la probabilidad de desarrollar cálculos es aún mayor. Se conoce que los estrógenos pueden generar alteraciones motoras en la vesícula. Básicamente lo que llamamos éstasis vesicular. Y eso en la fisiopatología es un factor preponderante para la formación de cálculos. Bueno, un factor de riesgo es el sexo femenino. Otro factor de riesgo es la edad. O sea, mayores de 50 años van desarrollando generalmente cálculos. Factores de riesgo menores, el origen étnico, obesidad es un factor importante porque está relacionado sobre todo al incremento de los triglicéridos. Y esto relaciona fundamentalmente a factores metabólicos. Entonces se ha visto que personas obesas, por ejemplo diabéticos, o con problemas de dislipidemia pueden desarrollar cálculos. En ambas condiciones se le ha relacionado mucho al tipo de dieta occidental. Y existen algunas otras misceláneas que también están relacionadas a la formación de cálculos, pero de menor importancia. Estos son los dos más importantes y esto es lo que hay que tomar en consideración. Vean, a partir de los 50 años es la mayor preponderancia de cálculos y siempre las mujeres están en mayor riesgo. Vean, cuando hay gestación, por ejemplo, la probabilidad de desarrollar cálculos es mayor. E inclusive muchos de ellos no solo desarrollan cálculos, sino el denominado barro biliar. Entonces un factor de riesgo para desarrollar cálculos es justamente la gestación. Les había dicho al principio que la razón por la cual las gestantes y el sexo femenino en general tienen mayor predisposición de cálculos es por los estrógenos. Y entonces estudios que hayan probado los niveles altos de estrógenos, por ejemplo, cuando una persona toma anticonceptivos orales, el factor de riesgo, fíjense, aumenta notablemente. Entonces definitivamente los estrógenos son un factor importante. Factores étnicos como factores menores, obesidad o factores metabólicos, la baja de peso acelerada, u otros elementos como vagotomía, injuria de la médula espinal, etc. Pero vuelvo a repetir, generalmente interesa sobre todo sexo femenino, edad mayor de 50 años y dentro de ellos el factor hormonal. Y otro que también hay que tener en cuenta, los factores metabólicos que están relacionados a factores de la dieta. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos factores de riesgo en estos grupos. De tal manera que cuando uno habla de fisiopatología es necesario clasificar los cálculos. Veamos que hay diferentes formas de cálculos. Sean estos de colesterol, que dicho sea de paso, son los mayoritarios. Nuestra población más o menos que se calcula, que tiene 80% de prevalencia en relación a los cálculos de colesterol. Y el segundo grupo son los cálculos pigmentarios, 20%. Que por el color toman dos formas de clasificación, dependiendo del color que toman. Vean que cada tipo de cálculo o cada forma de cálculo tiene una matriz diferencial. Los cálculos de colesterol, la matriz de formación de cálculos son los cristales de colesterol. Entonces, esto es un factor sumamente importante en la formación de cálculos. Por ahí el nombre. Tanto así, que las personas que desarrollan cálculos de colesterol, al tener elevados niveles de colesterol en las sales biliares, es lo que uno denomina bilis litogénica. Entonces, veamos. Para la formación de cálculos de colesterol, fundamental la presencia de los cristales de colesterol. Para los otros cálculos, generalmente para los pigmentarios, la bilirrubina o las sales de bilirrubinato son importantes. La diferencia tal vez entre los dos, porque es muy parecido, en ambos casos hay elevados niveles de bilirrubina no conjugada o bilirrubinato, pero generalmente es en los pardos la asociación a sales de calcio que no se encuentran los cálculos negros es la diferencia. De tal manera que en su composición entonces podemos resumir que los cálculos de colesterol, como su nombre lo indica, están fundamentalmente relacionados a cristales de colesterol, mientras que los cálculos pigmentarios a bilirrubinato. La diferencia entre los dos es que los cálculos pardo tienen sales de calcio, o sea, es el bilirrubinato de calcio, mientras que los negros no, son solamente polímeros de bilirrubinato. Entonces, definitivamente hay diferencias en su formación fisiopatológica. Esos son los cálculos, la matriz, la estructura de estos cálculos. Y generalmente cada uno de estos cálculos tiene preferencialmente una distribución. Fíjense que la mayoría de los cálculos de colesterol, casi la totalidad, se forman en la vesícula, al igual que los cálculos pigmentarios negros. En tanto, el cálculo pardo generalmente se forma más en los conductos biliares. No estamos hablando de que esta sea una localización exclusiva. Es la mayor preponderancia. Los cálculos que se forman en la vesícula mayoritariamente son de colesterol y eventualmente cálculos pigmentarios negros, pero mayoritariamente de colesterol. En cambio, los cálculos que se presentan en los conductos biliares mayoritariamente se localizan o son cálculos pigmentarios pardo. Y fíjense pues las diferencias, ¿no? El de colesterol obviamente tiene mayor preponderancia a los cristales de colesterol. Mientras que los negros y los pigmentarios, ya habíamos dicho, ¿no? Acá los negros son polímeros de bilirrubina. Mientras que los pigmentarios pardos básicamente se asocian a bilirrubinato de calcio generalmente. Entonces, la preponderancia de estas condiciones es la gran mayoría, más o menos el 80% de los cálculos en nuestra población son de tipo colesterol. ¿Por qué se presentan estos cálculos de colesterol? Esta es una diapositiva que nos ayuda más o menos a definir cuál es la fisiopatología. Generalmente el cálculo, que ya sabemos, estaríamos viendo acá, para formarse esta estructura de cálculo, tiene que haber vesículas de colesterol o micelas de colesterol. Las que unidas producen vesículas multilamelares. Esto, o la escisión de estas vesículas multilamelares, da lugar a la formación de cristales de colesterol. Los que junto con la mucina o el mucus que es secretado por las glándulas mucosas de la vesícula, van a formar la matriz del cálculo. Bien, esto nos trata de hacer entender, parece más complejo, porque fundamentalmente el colesterol es el elemento central en la formación del cálculo. ¿Y por qué hay elevados niveles de colesterol en la vesícula? Esto se puede explicar por que hay una hipersecreción hepática de colesterol endógeno. Puede ser también un incremento del colesterol exógeno a través de la dieta, pero también, y esto tal vez sea importante, una hipersecreción del colesterol hepático, lo que explica que ciertos grupos poblacionales estén en mayor riesgo, por ejemplo, el sexo femenino, que ha demostrado una mayor expresión de una enzima, que se llama 17-Hidroximetilglutarilcoenzima A. Esta enzima, repito, 17-Hidroximetilglutarilcoenzima A, tiene mayor expresión en ciertas personas, sobre todo el sexo femenino, y esto hace que la bilis secretada por estas personas tenga mayores niveles de colesterol. Y esto predispone a la formación de estos cálculos. A esta bilis, que tiene mayor concentración de colesterol, se le ha venido a denominar bilis litogénica. También este colesterol puede venir, ya hemos dicho, la vía exógena de la dieta, rica en grasa sobre todo, o a veces también proviene de una denominada circulación entero hepática de las sales biliares. Y esto generalmente se da porque el intestino, sobre todo en el nivel del ileon terminal, puede tener niveles elevados de esta reabsorción. Y entonces regresar al hígado, y por lo tanto incrementar los niveles de colesterol en la bilis. Pero vuelvo a repetir, la secreción endógena tal vez sea una de las principales explicaciones, por lo cual la bilis tiene altos niveles de colesterol. El otro es la exógena, que es de la dieta, o el incremento de la circulación entero hepática de las sales biliares. Entonces, un elemento importante, bilis con elevados niveles de colesterol. Esto ha unado a secreción de mucina aumentada. Recuerdan acá que la mucina es importante para que se formen los cálculos por la nucleación de los cristales de colesterol. Entonces, si hay una elevada producción de mucina por la vesícula, o de mucos, o de mucos simplemente, va a predisponer a que haya mayor formación de cálculos. Y muchas veces esto ha acompañado de disminución en la motilidad de la vesícula. Algunos llaman eso vesícula perezosa. Y acá es donde probablemente importa el factor hormonal. Se ha demostrado que los estrógenos, en general la progesterona también, disminuyen la motilidad vesicular. Y entonces, esto explicaría por qué personas gestantes, o el sexo femenino en general, empiezan a desarrollar cálculos. Entonces, la fisiopatología es algo más sencilla de entender. Bilis litogénica, proveniente de hipersecreción endógena, la expresión de esa enzima, recuerdan, 17-hidroximetilglutarilcoenzima, fuente exógena de la dieta, o aumento de la circulación entero hepática. Ya, más importante es esto. Segundo punto, hipersecreción de mucina. Y tercer punto, alteraciones en la motilidad vesicular. Todo eso lleva a que se formen estos cálculos y probablemente el paciente empiece a desarrollar las manifestaciones clínicas. Los cálculos pigmentarios negros tienen relación con el calcio, al igual que los cálculos pigmentarios marrones. Sin embargo, acá tal vez hagamos una corrección porque parece ser acá ha habido un error y eso es necesario que ustedes lo corrijan. La diferencia entre los cálculos habíamos visto acá, donde está, era lo que es las sales de calcio, ¿no? Esto lo ponen acá. Los cálculos negros están con sales de calcio y cálculos pardos sin sales de calcio. Corrección en eso. Entonces, ¿qué es la corrección? Cuando hay la formación de los cálculos negros, acá la bilirrubina no conjugada, que es la matriz de la formación, junto con las vesículas micelas y el calcio forman el bilirrubinato de calcio. Y esto, junto con usina, forma el cálculo. Vean, existe una pequeña diferencia. ¿Qué es lo que induce a que se formen estas moléculas de bilirrubinato de calcio? Esta enzima, beta-glucoronidasa. Quiere decir que las personas que desarrollan cálculos pigmentarios negros tienen elevados niveles de beta-glucoronidasa y esto estimula, pues, la formación de este tipo de cálculos pigmentarios negros. Entonces, repetimos, para no confundir, los cálculos pigmentarios negros están relacionados a la formación de bilirrubinato de calcio. Ve ahí que se explica que pacientes que tienen elevados niveles de bilirrubina, indirecta sobre todo, como enfermos con hepatitis crónica, con cirrosis hepática o enfermos que tienen anemia hemolítica. Enfermedades justamente en donde se elevan los niveles de bilirrubina indirecta tengan también predisposición a formar este tipo de cálculos. Volvemos a repetir, los cálculos pigmentarios negros sí están relacionados al cálcio, corregir lo que hayamos dicho al inicio. Y la expresión de esta enzima en la vesícula es la que induce a la formación de este tipo de cálculos, beta-glucoronidasa. Personas en riesgo de desarrollar este tipo de cálculos, personas son enfermos que tengan elevados niveles de bilirrubina como ocurren enfermos hepáticos, cirrosis hepática, por ejemplo, o enfermos portadores de anemia hemolítica. Los cálculos marrones, que son los que se forman más en los conductos biliares, tienen relación en este caso también a bilirrubina indirecta, pero la nucleación en estos casos se da por materiales de degradación bacteriana de los lípidos biliares que se encuentran en el conducto biliar. Y entonces esto, las glucoproteínas bacterianas y productos de degradación a través del metabolismo bacteriano son los que inducen la producción del cálculo. Fíjense que la musina siempre es un elemento importante en los tres elementos. Entonces, al haber necesidad de metabolismo bacteriano, es que se conoce que este tipo de cálculos que se forman generalmente están asociados a un proceso infeccioso. Bien, entonces, volvemos a repetir para que no haya conclusión, los cálculos de colesterol, básicamente relacionados a una elevada o elevada concentración de colesterol y que puede ser de tres vías, secreción endógena, exógena por la dieta o un incremento en la circulación entero hepática. A eso lo asocian la hipersecreción de musina y la hipomotilidad vesicular. En los cálculos pigmentarios negros tiene que ver esta enzima beta-glucoronidasa que tiene que ver con la desconjugación de la bilirrubina y acá sí participa, pues, la asociación con el calcio formando bilirrubinato de calcio. Y también, vean, el gel de musina es importante. Esto se da más en pacientes cirróticos o con anemia molítica. Y los pigmentarios pardos nuevamente estamos acá bilirrubina indirecta, pero ya el calcio no es un elemento importante, sino más elementos provenientes del metabolismo bacteriano, sean estas glicoproteínas o degradación de los lípidos biliares. Y estos son los que forman la matriz para la formación de cálculo. Acá también algo de colesterol, algo de calcio, pero fundamentalmente la matriz es bilirrubina más productos bacterianos. Y nuevamente vemos gel de musina, o sea, el mucus es un factor importante. Y esto, por lo tanto, el factor de riesgo para el desarrollo de estos cálculos fundamentalmente es una infección en la vía biliar. El cuadro clínico ya lo hemos visto anteriormente, tiene pues dos formas, asintomática o la sintomática, y la sintomática solo con dolor, cuando hay dolor más inflamación, aguda o crónica, y cuando el cálculo obstruye la vía biliar. Para hacer el diagnóstico, en realidad, nosotros disponemos pues de elementos sencillos de diagnóstico. Una ecografía, por ejemplo, es fundamental para detectar el cálculo en la vesícula. Acá es muy sencilla, deja lo que llama la sombra acústica posterior. Y esa es una característica ecográfica del cálculo. La ecografía es sumamente sensible y específica para la detección de cálculos vesiculares. Tanto así que el método de elección para el diagnóstico de cálculo de vesículos es la ecografía. Estamos hablando de una sensibilidad y especificidad que supera el 95%. Espero que esos sean los resultados de los exámenes para ustedes. Entonces, no hay mejor examen que la ecografía para la detección de cálculos vesiculares. Sin embargo, si uno requiere estudiar sobre todo cálculos en el conducto biliar en el colédoco la ecografía pierde sensibilidad baja hasta el 50 o 70% y ahí probablemente requerimos de otras pruebas de imágenes más específicas. Allí está la colangio resonancia o la colangio pancreato endoscópica. Y entonces la resonancia nos puede dar pues una mejor evaluación sobre los cálculos por ejemplo vean esto es el conducto biliar y todos estos son los cálculos es una colangio resonancia o la sepre que es mucho más exacta que incluso puede servir de terapéutica. Entonces evidentemente cuando uno intenta diagnosticar la ecografía es esencial para los cálculos de la vesícula pierde sensibilidad para los cálculos de colédoco en cuyo caso recurrimos a otras formas sobre todo la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial se da con muchas enfermedades a veces es difícil poder hacer la diferencia pero la mayor parte de las veces sí es fácil. El tratamiento acá surge una condición cuando es litiasis vesicular sintomática sea colesistitis aguda sea colesistitis crónica el tratamiento es cirugía es quirúrgico ya no hay otra cosa más que hacer de tal manera que la cirugía será de urgencia o electiva dependiendo o no de la presencia de complicaciones entonces si nosotros tenemos las formas clínicas sintomáticas relacionadas al cólico biliar o a un proceso inflamatorio sea agudo o crónico en estas tres condiciones la cirugía es el tratamiento de elección y si hay complicaciones incluso esta cirugía es urgente la forma de hacer cirugía obviamente actual es la cirugía laparoscópica la famosa colelap y entonces esto es lo que se ha impuesto en el mundo actualmente entonces hay que operar de todas maneras si la forma clínica es de presentación en el conducto biliar estamos hablando de una histericia obstructiva es decir cuando hay cálculos en el conducto biliar allí puede y de hecho la elección es la la sepre de tal manera que uno no la colangio pancreatografía retrógrada endoscópica entonces a través de estos instrumentales endoscópicos nosotros podemos extraer el cálculo del conducto biliar pues allí la sepre es la terapia de elección ya no ya no es la cirugía claro definido qué es lo que vamos a hacer cuando uno encuentre cálculos sintomáticos sea de la vesícula o del colérico el problema es cuando hay litiasis asintomática es decir uno ha detectado el cálculo solo en condiciones de un examen de rutina y no tiene síntomas entonces acá hay una discrepancia en los en lo que es el el tratamiento habitualmente se dice que la cirugía siempre debe ser una opción incluso en las asintomáticas y sobre todo si hay factores de riesgo como son estos entonces una idea es que hay que operar no de urgente no de urgencia pero hay que operar todos los casos que tengan cálculos biliares sin embargo existe una tendencia hay un grupo de médicos que pueden optar solamente por la observación es decir ver que los cálculos no presenten síntomas no se compliquen y mientras no ocurra eso no se opera el paciente eso es una un camino que puede seguirse pero la tendencia actual y ya es casi definido es que los asintomáticos es preferible operarlos en forma electiva ya que se ha observado que hay muchos pacientes que desarrollan síntomas a lo largo de muchos años posteriormente o lo que es peor hay un estudio hay varios más bien que determinan que los cálculos se consideran como un factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de vesícula entonces si bien es cierto hay todavía una discrepancia actual en los asintomáticos que algunos dicen que puede observarse pero la idea es que probablemente nosotros indiquemos cuando encontremos cálculos una cirugía electiva en casi todos los casos y con mayor razón si hay estos factores de riesgo una de las complicaciones que se observan en problemas de obstrucción biliar ya habíamos visto que las complicaciones que se presentan cuando hay cálculos en el en la vesícula y sobre todo en el proceso agudo son estas que son de necesidad de cirugía de urgencia la estericia obstructiva puede presentar también una complicación y esta es necesario reconocerla rápidamente porque esta complicación es una emergencia para actuar rápidamente porque de no reconocerla se puede uno tener pues complicaciones e incluso llegar a la muerte esta complicación es la colangitis aguda ¿qué significa colangitis aguda? es una infección del sistema biliar por una obstrucción y generalmente esto produce rápidamente en corto periodo de tiempo una infección biliar es una colangitis ascendente llamamos esto puede fácilmente desarrollar si no se trata a tiempo bacteria y meishoc séptico y finalmente muerte el paciente entonces es necesario reconocerlo rápidamente es la principal complicación de la obstrucción biliar por cálculos de tal manera que la mayor parte colangitis se presentan cuando hay obstrucción del conducto biliar por cálculos pero ojo la colangitis también se puede dar en otras condiciones no relacionadas a cálculos por ejemplo quiste colédico parásitos faciola enfermedades malignas malignas de obstrucción biliar colangitis carcinoma cáncer de cabeza de páncreas entonces significa que si bien la colangitis es una complicación habitual de cálculos en el conducto biliar no es la única causa y pueden darse en cáncer pueden darse en parásitos en enfermedades congénicas como el quiste colédico incluso posterior a procedimientos como la misma sepre o a veces enfermedades crónicas como la colangitis esclerosante la crónica bueno son otras causas que también están relacionadas al desarrollo de colangitis siendo la litiasis biliar en el conducto colédico la causa más común generalmente el elemento causante del proceso infeccioso son las bacterias intestinales las enterobacterias que por un mecanismo de colonizan el árbol biliar y por lo tanto producen el proceso infeccioso entonces el mecanismo es translocación bacterial eso significa diseminación bacteriana a través de los vasos linfáticos y esto se produce por una obstrucción generalmente el hecho de tener translocación bacteriana significa pues que las bacterias de la flora intestinal son las que migran vía linfática a la vía biliar entonces esto es lo que finalmente produce la colonización bacteriana bien normalmente la bacteria en este caso por esa razón más frecuente son las enterobacterias miren 80% y ahí estaríamos hablando pues de coli, clepsie, la enterobacter, enterococo que son las bacterias que más producen colangitis aguda esto es importante saberlo porque la terapia va a ir dirigida justamente a tratar de antagonizar la proliferación de estas bacterias también podemos tener otras pero anerobios clostridium hasta hongos pero el 80% está relacionada a estas enterobacterias recuerden esto puede venir en el examen generalmente esta es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad fíjense miren puede ir hasta el 40% si no es reconocida rápidamente entonces hay que estar atento a que estos pacientes que presentan obstrucción biliar puedan presentarlo y cómo se reconoce esto ya está establecido ustedes lo deben recordar y lo deben conocer son los síntomas característicos de la colangitis aguda cuáles son fiebre y escalofríos ictericia de tipo obstructiva y el dolor de tipo biliar las tres condiciones son lo que conocemos como triada de charcot y entonces cuando un paciente presenta esto fácilmente estamos determinando que hay un proceso de colangitis si a esto se agregan alteraciones mentales e hipotensión si el paciente ya está entrando a shock es un séptico a esto lo conocemos como pentadrein y entonces acá ya cuando hay estos síntomas adicionales probablemente la enfermedad ya es de más difícil manejo hay muchas clasificaciones de colangitis aguda y esto nos determina pues la forma de tratar estamos hablando de colangitis aguda leve colangitis aguda moderada o colangitis aguda severa y esto se basa fundamentalmente en la presencia de síntomas de disfunción orgánica o también síntomas de respuesta inflamatoria sistémica del denominado SIRS o del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se dice leve cuando no hay manifestaciones de compromiso de órganos no hay manifestaciones de SIRS y probablemente solo encontrábamos estos síntomas de tal manera que habitualmente ese es un tipo de colangitis aguda leve la severa perdón la moderada son los mismos síntomas hay signos de respuesta inflamatoria sistémica o incluso compromiso de otro órgano que puede ser renal cardíaco etcétera pero hay compromiso de órgano pero que revierte fácilmente al tratamiento antibiótico es decir uno le da la antibiótico terapia respectiva y las manifestaciones remiten rápidamente a esto se denomina colangitis aguda moderada la severa es cuando hay manifestaciones sobre todo de estas ya de reina hay compromiso de órgano hay síntomas del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pero no revierte al tratamiento antibiótico y esos son los que pueden morir fácilmente entonces hay que tener cuidado en estas en clasificar bien a los pacientes leve síntomas sin manifestaciones de SIRS o compromiso de órgano moderada síntomas con manifestaciones de SIRS o compromiso de órgano pero que revierten rápidamente esto en 24 horas al tratamiento antibiótico y severo a esas mismas manifestaciones pero que no revierte y ahí va a ser necesario hacer otro tipo de intervención terapéutica entonces el cuadro clínico a base de eso es importante en el laboratorio hay que hacer pues todo lo que requiere un proceso infeccioso hay que hacer hemograma hemoglobina hematocrito plaquetas dosar proteína C reactiva dosar velocidad de sedimentación globular hacer el perfil hepático recuerden que esto es un problema obstructivo generalmente entonces se basa en eso el diagnóstico de laboratorio e imágenes generalmente estamos hablando de una ecografía o mejor a una tomografía o más aún una resonancia magnética que son elementos importantes en el diagnóstico en el laboratorio encontramos habitualmente leucocitosis más dirección izquierda como todo proceso infeccioso en el perfil hepático encontramos un patrón de colestasis esto es algo importante hemocultivo fíjense este no tiene un buen rendimiento diagnóstico si se puede el pilicultivo pero es muchas veces difícil hacerlo 20% a veces entonces el rendimiento diagnóstico es muy bajo la ecografía es fundamental pero es mejor una tomografía o la resonancia como le decía que se constituye en el método de elección cuando uno sospecha este tipo de patología el tratamiento de una colangitis aguda es drenar la vía biliar y soporte antibiótico y y Gracias.